El Carabineros de Chile está de cumpleaños. Celebramos los 89 años de vida de una institución fundamental de la República. Nos hemos ganado este lugar del privilegio junto al aprecio, respeto y confianza de los ciudadanos, gracias a nuestro trabajo permanente como garantes del orden y la seguridad pública. La protección de nuestros compatriotas y la persecución del delito y sus autores. Esta tarea la entendemos como vital para la gobernabilidad democrática, la vigencia del Estado de Derecho, el progreso social y económico para que los chilenos puedan vivir en paz. Que cuentan con la admiración y el respaldo de esta presidencia de la República. Estén donde estén, en el extremo norte o en el sur profundo, bajo el cielo límpido del antiplano o en las tormentas de Magallanes, en las calles del Chile Central, en las alturas de la cordillera, los acompaña el herencia y el legado de todos aquellos funcionarios y funcionarias que honraron su juramento de servicio y sirvieron la vida sirviendo a la paz. Que este ejemplo lo mide siempre. Felicidades y gracias por permitirme compartir nuevamente con ustedes esta herencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!